Avanza con la pelota el equipo tricoloso de la puerta para el Carnario. Carnario la sacan del fondo los hombres serrense. Hay una desinteligencia. Puede estar el primero. La ataca suave. No está el gol. ¡Gol! 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 De cerro. La pelota viene. Una gran desinteligencia en la defensa nacional. La dejan picar. Y se mete. Creo que fue Chiqui Villar que se mete. Estoy por viendo quién se confirma. Quién fue el que hizo el autor del gol. La pelota viene. Pica. Y rematan. Pero solito, ¿eh? Y el arquero lo fusilan. Al arquero solo es que mete el pie. Pero no logra contra la pelota. Se adelanta en el marcador. El equipo de cerro. Vamos a ver si fue Villar. ¿Quién fue el que se metió? Porque vino como un fantasma de atrás. Un gol fantasmagónico. Vino de atrás. La calzó. Remató. Bueno, lo fusiló el arquero Suárez. Gana el equipo villero. 1 a 0. Y el gol fue de... Ramírez. Ramírez. Era maluchito. Pensé que era... No quería confundirme. Ramírez. Apertó el score. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Bueno, se encontró con un regalito. Una de esas inteligencias ahí. Porque fue un despeje de Martín González del fondo. No se hablaron ahí entre Polenta y el otro zaguero. Y bueno, se encontró Ramírez solo de cara con Suárez. Remató. Por más que se esforzó el joven arquero. La pelota ingresó suavemente. Después de rebotar en el pie. Pero bueno, un regalito de la defensa nacional. Mientras recoa con las brosas en jarra. No lo puede creer. Acabo de ver la reiteración. El despeje. Es un simple despeje. Intenta despejar. Sacar la Polenta. Se mete. Sanabria. Le traba la pelota. No pasó nada por su... No, no. El despeje de cerro. Intenta sacarla de zurda a Polenta. Sanabria se mete. Lo choca. Y no le deja despejar. Y le queda regalada a Ramírez. Que ahí remata y convierte. Ustedes querían oferta. Regalito. Está de sale. Está de liquidación la defensa nacional. Los de afuera no son de palo.com. La radio de lincha. Somos Revolución. Pero queda vuelta. Y ahora robó la pelota González. Y lo había adelantado la pelota. Y se viene para el gol. Petillo. Tócalo hacia atrás. Bueno, si no tocó, se va. La robaron. Y la paga Petillo. Desborda del quedo. Puede estar en segundo. Está, 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 está. Gol. Gol. De cerro. Petillo. Petillo. Metió el gatillo. Y liquidó el partido. Petillo eludió al arquero. Cuando Nacional tuvo una desinteligencia terrible. Es increíble la viveza de Petillo para apretar el gatillo en el momento indicado. Y como con un revólver. Liquidar y fusilar y aniquilar las ilusiones de los tricolores. Ganó el cerro. Y ganó bien 2 a 0. La verdad, qué jugada, eh. La habían habilitado excelentemente a Petillo. Le había ganado Oliva el mano a mano. Se le había tocado a Ignacio Suárez. La desinteligencia, el horror. Van todos los compañeros a consolar al juvenil arquero tricolor. Porque quiso dársela de vuelta a Oliva. Erró el pase. Se la regaló a Petillo. Y Petillo no vamos a sacarle mérito. Qué bien que eludió al arquero. Lo dejó por el camino. La mandó a guardar. Ingresó el segundo tiempo. 2 a 0 cerro. Para demostrar de que hoy a Nacional aquí no le está saliendo absolutamente nada. Bueno, un baltazo de agua fría para Nacional y para todo el cuerpo técnico realmente. En un momento donde Nacional se tenía que venir arriba con todo apareció este grave error del juvenil. Uno, realmente será el nerviosismo o lo que sea. Pero bueno, deliria el pueblo serrense. Bueno, amigos, estamos en vivo. Somos la Forza de Palo. Somos Revolución. La única radioginacista del planeta. Los viajó a losos de palo.com La Radio Belincha. Somos Revolución. Revolución. Rebota la pelota y se viene la contra de Cerro. Se viene la contra de Cerro. Le viene para González. Está adelantado el arquero. La puede tirar por arriba. Engancha González. Sigue González. La juega González. Puede estar el tercero. El peor al arco. Está detrás. ¡Gol! ¡Lazo! ¡Lazo! De Cerro González. Aprovechó un cachito. Podía tirarla por arriba el arquero. Pero prefirió seguir eludiendo. Sacándose hombres de encima. Para luego colocar la pelota bien abajo. Allá donde no llega nadie. Una definición exquisita. Mágica. De este mágico González. González. El 9. De Cerro. Que cierra. Cierra un ciclo. Me parece el Nacional. Le pone el portón. El candado. Cerro gana bien. Gana. Gusta. Y golea. Pellízquese el hincha Alves Celeste. Si alguien le decía. Van a venir al Francini. Van a estar ganando 3 a 0 a Nacional. Y ustedes con 10 hombres. ¿No me lo creyeron? Es real. Excelente. Excelente la definición de González. La peleó con todo. La ganó. Definió. Qué noche para el hincha del Villero. Y bueno. Se rompe el beneficio. Después de 8 años. Cerro le va a ganar a Nacional. Acá. Haciendo como local hoy. El de Francini. Bueno. Se ataba todo. Tiraron el ataque claramente. La tiraron larga para González. Definió de una forma bárbara. Y bueno. Le pone la cortina. Le cierra la cortina del partido. El equipo de Cerro. Las felicitaciones para todo el pueblo cerrense. Los de afuera. No son de palo. Punto com. La radio de hincha. Somos. Revolución. Revolución. No es un punto. No es un punto. Cucharé a la pelota. Y la nota de Spallas obviamente. Después el jugador que elijan. Para mí González. Y para mí González. Ese gol de González. Puede ser la nota. ¿Cómo eludió a Izquierdo? No, no. Es entre Caño. Para un lado. A Macó. No, no. Hay que verla una y otra vez. Espectacular. No. Y también del otro lado. Bueno. O sea. Yo no voy a decirle lo que todo el mundo debe estar pensando. Porque. Más saca técnico que esto. No. Además lo de González. Para mí la definición al estilo Suárez. ¿No te pareció ver a Suárez en un momento en la cancha? Parecía a Suárez el movimiento de pierna. ¿Cómo se llevó a todos los rivales? ¿Cómo se desmarcó? ¿Cómo definió? Realmente esquisito para mí. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar